...año, pues a dar clases. ¿Y siguen con sus enseñanzas? El mismo proyecto de la escuela, que cuando nosotros cambiamos nada más eran los talleres aislados, dispersó totalmente la comunidad. Ahora mucha gente estudia arquitectura, crees que no conoces en tu vida. En San Carlos todos nos conocíamos. ¿Se pierde el espíritu de San Carlos? El espíritu totalmente, sí. De unidad, de conocerse, ayudarse, apoyarse. Y también el espíritu un poco creador, de estudiar la novedad, de estudiar lo bueno. Empezaron a llegar revistas buenas. El Domus, estas revistas. Mario Pani fue una revista de arquitectura en México. Fue una época muy profeciente, los finales de San Carlos. Y cuando usted termina sus estudios, maestro, ¿cuál es su inclinación? Cuando termina sus estudios, pues la inclinación de todos era, pues, construir. Y construir, bueno, con ciertas características, que tenían a veces que ver con los talleres en que había uno estudiado. Pero nosotros cuando acabamos, pues, ya teníamos muchas posibilidades. Se abre Tecamachalco, se amplían las lomas, hay una gran cantidad de trabajo para todos. Ahora, mi orientación hacia restauración, pues, fue una cosa un poco fortuita. Yo le dedé a mi abuelo una casa muy vieja en el centro, que estaba derrumbada casi. Pero nunca la quise vender, la querían vender para el estacionamiento de Junco, ahí en la calle Rincona de Jesús, ¿no? Yo no quise venderla. Y empecé a restaurarla con muy poco dinero. Pero me di cuenta que de cosas así, que espantosas, que valdrían a penatear, salían cosas maravillosas con un poco de cuidado, ¿no? Sí, porque restauración era muy joven en México. Sí, no había casi, la fundamos nosotros. Sí, ya estamos hablando por los 50. No, 68. En 68 se funda la primera. Y entonces tiene esta inclinación del diseño, la construcción, viene la restauración. Y en el 68, que coincide con la casita esta, se funda la talla de restauración. Y yo también tuve, luego, las ambas, pues, había mucho más posibilidades de las que hay ahora, ¿no? ¿Y cuándo se decide por esta parte de la historia y la teoría? Bueno, la historia me gustó a mí siempre, desde niño. Me encantaba la historia. Pero yo siempre concebí que no se podía entender la arquitectura sin la historia. Que representaban la época más que los libros. Porque los libros a veces los hacen los vencedores o los perdedores. Pero arquitectura ahí queda. Y queda como una marca en delebre de lo que fue la historia, ¿no? Entonces yo siempre fui convencido que la arquitectura era un producto social, netamente, ¿no? Que, pues, lo demás resultaba un poco artificial. Y hablo, ¿no?, de arquitectura de altos niveles. Podría ser de arquitectura de pequeñas casas, de pequeños conjuntos. Siempre había que aportar lo que era de su época, pero con una tendencia que demostraba realmente lo que era. No copiando cosas que eran estragerizantes y que no lo sentía el mexicano. Que al arquitecto le toca recuperar momentos históricos, entenderlos y poderlos manipular. Yo creo que sí, lo debe hacer. Podrían muy bien hacerse en grandes unidades habitacionales, sin ser edificios gigantescos. Yo creo que se puede plantear en enormes colonias que hay, muy, digamos, la colonia de los doctores, no digamos, la bolsa ni esas colonias. Se pueden volver a hacer una serie de adecuaciones para tener una vida actualizada, digna, pareja. En lugar de estar en vicios enormes, que lo único que hacen es consumir todo el agua, que los otros no tienen, ¿no? Sí. Y durante toda esta trayectoria, maestro, ¿cómo vio el crecimiento de la Ciudad de México? Yo creo tristeza. Porque yo vi la instrucción de reforma, por ejemplo. De reforma con todas las casas, a la reforma que es ahora. Sí, yo lo vi con mucha tristeza. ¿A usted le toca tener maestros que empiezan a hacer ese México de contraste? Sí, todos. Toda la generación de mis maestros. ¿Usted cree que se ha perdido ese detalle ahora en estas generaciones de arquitectos? Bueno, la misma evolución de las computadoras, todo eso, pues se ha perdido, ¿no? Vaya, se ha perdido el oficio. ¿Es difícil enseñar un oficio? Es que los oficios no se enseñan. ¿Sería a través de una práctica continua? Que yo por eso digo que la arquitectura es un oficio, que es muy difícil enseñar. Hay que aprenderla. Sin embargo, ¿la historia se puede enseñar? Sí, claro, la historia se puede enseñar. Pero transmitir el oficio, todas estas técnicas que hay de... De mismas universidades, una maestría en diseño y eso, no llevan a nada. Yo no veo que ninguno que haya salido ahí haya hecho nada. Hasta ahorita no he visto ninguno. ¿Y en el caso de restauración? Bueno, en el caso de restauración la veo, sí, gente notable. ¿Qué ha contribuido, pues, revitalizando espacios, ambientes y la arquitectura? Sí, hay muchos arquitectos que han destacado, indudablemente. ¿Tendría que ser como esta parte responsable por haber nacido y vivido y estar en el crecimiento constante de la Ciudad de México? Pues sí, porque aprendió uno a querer la ciudad. Uno de los, también, los factores que nos suceden en la Ciudad de México, que casi nadie de los que vivimos en la ciudad somos mexicanos. Casi todos vienen de afuera a vivir acá, pero no mexicanos. ¿Usted considera fundamental que el arquitecto viaje, que viva los espacios, que esté en contacto directo? La arquitectura tiene que vivirse. Yo siempre creo que el que estudia arquitectura, y se los digo, tiene que aprender a fotografiar mentalmente lo que vi. Y que no se le olvide nunca lo que vió. Pero se ha perdido mucho esta parte de la identidad mexicana en las nuevas generaciones de arquitectos. Sí, claro, se ha perdido. Pero la han impuesto. Pero fíjate que se ha perdido, pero la varían. Si tú puedes cambiar de ser un agente de un departamento supermodero, lo van cambiando instintivamente o ni se dan cuenta. Por esta parte ideológica que nos hace tender hacia lo barroco. Sí, no, y a lo cerrado un poco. Y de estas generaciones que le toca estar conviviendo todavía, ¿cuáles serían aquellas habilidades diferentes a las que desarrollaban las que anteriormente estudiaban? Bueno, las habilidades son completamente diferentes. Porque las habilidades parten también muchos instrumentos. Por ejemplo, ya la gente no se ha manejado de lápiz, casi. No saben hacer un croquis, no saben hacer nada. Pero este sentido de responsabilidad hacia una necesidad. Sí, pero de repente vemos que se justifica o que se crea una necesidad. Sí, pero muchas veces lo tienen arreglada a través de la computadora. Pero el sentido de la propuesta existe. Pero la propuesta muchas veces la da en la misma computadora, cuando se meten a Internet. Bueno, ahora en los nuevos planes de la Universidad Nacional está cambiando un poco. Pues desgraciadamente lo quieren cambiar. Todavía no se ha logrado, pero lo quieren cambiar. Pero hay mucha gente que no lo quiere. ¿Y cuál sería, de acuerdo a lo que usted ha visto en el paso de las generaciones? Ahorita la nacional está intermedio. Porque hay la imposición de una tendencia idiota. Pero yo sí, no sé, claro que depende también de los sentimientos del director y de su grupo, ¿no? Una cuestión política de dirección. Sí, también. Pero no, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, la nacional la ventaja es que tiene mucho más libertad, ¿no? Libertad completa, cátedra y cada quien dice lo que quiere. Un plan de estudios correcto, ideal, sería aquel que permite el que el arquitecto pudiera ir dirigiéndose hacia una corriente y diferentes tendencias. Sí, pero yo creo que estoy de acuerdo. El arquitecto debe dirigir no todos a la misma corriente. Pero sí tiene que tener una base. Y esa base es el conocimiento social. Si quieres, lo llames ya historia. Pero el conocimiento es la sociedad en que se está desarrollando. Yo no puedo servir a alguien que no conozco. Porque me lo digan dos o tres. O sea, pero estas tendencias, maestro, que son mejores constructores, que otros son mejores ideólogos y pueden conjuntar... Bueno, la construcción ya ahora propiamente se ha salido de la arquitectura. Sí. ¿Ha cambiado el papel del arquitecto? No sé si se ha llamado bien, pero ya cambió, ¿no? Ya tiene poco de constructor. Eso ya casi se ha dejado algunos especialistas o ingenieros. El arquitecto se ha vuelto puramente diseñador. No es bueno tampoco, porque también el diseñar sin construir, sin tener noción de construir, tampoco lleva nada. Y a veces lleva aberraciones, ¿no? Sí. Y muy costosas. Y en esta parte, maestro, finalmente, de lo que es la responsabilidad del arquitecto, la formación constante del arquitecto, ¿qué les deja a sus alumnos como para que ellos puedan tener un punto focal? Pues, mía, yo les puedo dejar nada más que mi idea fundamental que yo me refiero. Que la arquitectura tiene que estar a servir a la sociedad. Que primero aprendan a cómo es su sociedad. Un arquitecto, para poderse desarrollar, tiene que conocer muy bien a la sociedad en que va a servir. Y no nada más una élite. Sí. El arquitecto se requiere mucho para servicios sociales. Es una cosa que yo también he peleado en la Salle. No nada más son arquitectos para élite y para salir en revistas. La arquitectura la necesita mucha gente. Es una sociedad primordial, ¿no? Sí, claro. Y hay que servirla. Pues, muchísimas gracias por su plática. Y compartir todas sus experiencias con nosotros. Bueno, algunas. Bueno, algunas. Gracias. 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 Gracias.